Y como fue en vivo y sin censura, yo salí hasta tomando agua en mi directo, para que no digan que es que acá grabamos las cosas. Por errores en La Casa de los Famosos, Carmelo regañó a las presentadoras, que fue eso de ayer por Dios. Tremendo regaño se llevaron Carla Giraldo y Cristina Hurtado por parte del presentador digital de él, Reality, que se puso de lado de los espectadores y reclamó por las emarradas que se han visto en los primeros capítulos. Carmelo, presentador digital de La Casa de los Famosos Colombia, se puso de lado de los televidentes y les exigió a Carla Giraldo y Cristina Hurtado poner orden en las transmisiones en vivo, ya que están recibiendo demasiadas críticas por los errores que se han visto al aire. Con un jalón de orejas el popular personaje de Rigo, que saltó de la ficción de la novela del ciclista paisa a la presentación del diáleti de convivencia con celebridades, pidió a las conductoras estar más atentas frente a la cámara. Enberracado y manoteando uno a uno les fue sacando los coritos al sol a las anfitrionas de la casa quienes quedaron sin palabras ante el enojo del joven vocero de los televidentes. ¿Qué fue eso tan horrible? Por Dios. Primero que los participantes no podían entrar, luego que la una estaba muteada y por si fuera poco la otra tomando agua delante de la gente, eso no tiene presentación por Dios, agregó Carmelo. Pese a las duras críticas recibidas, el canal RCN está sacando provecho de la situación y convirtió los percances en parte del contenido del programa, razón por qué Carla salió a la defensiva en un tono conciliador. Ya calmado que no estuvo tan mal tampoco, no fue nada grave. Al final lo importante es que somos tendencia número uno en Colombia y todo el mundo está hablando de nosotros. Por su lado Cristina justificó el traspié en el hecho de que es una formato 100% en directo. Concuerdo con Carla, son cosas que pueden pasar en cualquier en vivo. Es la prueba de que estamos en tiempo real.